ah hostia chaval el puto tronco me ha salvado de la puta araña poch por ese tronco poch a ver que es lo de la harina un segundo a ver voy a anclar esto a la barra asi si hacemos asi a ver que es esto de la harina que tenemos ramirez que tenemos ya esta todo teniente nada mas mandamos una muestra de la mercancía de laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaina y que es de la que estamos buscando que muestra ramirez que muestra ahorita dame un segundito y te digo si es o no es no prefiero esperar los resultados del laboratorio teniente tranquilo tranquilar amigues tarden a hacer efecto ahorita vemos que onda a ver ahorita vemos que pedo no no todavía no es harina chavales es harina lo que pasa es que la harina tiene unos efectos de algunas personas que tranquila y yo nerviosas si es que no estoy segura de que sea santa madre ahorita vemos que pedo que pedal que jais que rollo que pedro pinche pablo y esta quien es es tu vieja es lopez teniente lleva con nosotros 6 años ah es que chingón es que chingona esta tu vieja que se armen los pinches chingadasas pepi pop su puta madre me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco un pinche cumbión bien loco Cuando tomas harina. Vámonos, vámonos, vámonos con más música. Queremos mandar un saludo. Sí, 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 babababa. Pi, 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 pi. Bueno, ¿y supo si sí era o no? No es coca. No es coca. No se rife con unos bolillitos. Para unas tortas con jamón chingón. Jamón del bueno. Ay, papaya de Celaya. Ay, papantla. Sus hijos vuelan. Uf, estoy rife. No. No. La adicción a la droga... Genera, entre otras cosas, ansiedad, pánico, mucho miedo. Ahora que si te vas a volver adicto, mejor vuélvete adicto a la risa de Backdoor. Suscríbete a la de YA, al canal de Backdoor. Eso, chavales. Ahí está. Buena esa, buena esa. Me ha gustado. Espérate que ponga este. A ver. Ahí está. Veamos. Es este, ¿no? El que está volviendo. No aguanta hasta el final de la cita, podrá elegir entre... Quedar contigo otra vez, o salir usando colapas. Tachita, Nespriot, muchas gracias a todos. Por aquí no puedo ir. Tengo que hacerme el puto tour de Francia, chaval. Es por aquí abajo. Me llamo Ira, tengo 22 años y soy funcionario. Yo soy Jose, tengo 22 años y me dedico, pues, a vivir la vida. Hay que rodear todo esto, ¿qué dices? Compartimos todo, la casa, la ropa y hasta los tíos. A ver. O sea, que están buscando pareja para tríos, ¿no? Eso es lo que quieren. Nos gustan los tíos altos, con buen cuerpo, masculinos. Activos. No, mesotil. No, mesotil, de verdad. Moreno. Depilado. Sin tatuajes. No queremos ni bajitos, ni gordos, ni calvos. Y nada de plumas, porque para plumas, el plumero de mi casa. Next. Bye, bye. A ver, a ver, esto es bastante tenido. Soy Gaby Rope, y si no me dices neto y aponeto, ¿cuántas las palmas? Me llamo Dani y para mí el amor es como el poker. Tener pareja está bien, pero prefiero un tri. Soy Fran y vengo a darlo todo. A dártelo todo a ti. Me llamo David y busco un Subus. Un tío dulce y cuadrado. Me llamo Manu y Elgramur y yo somos viejos conocidos. Yo le enseñé todo lo que sabe. Los chicos ya están en el bus. Los calladitos son los peores.